Cuando hemos llegado el incendio estaba ya muy desarrollado. De hecho en la central hemos empezado a recibir numerosos avisos de los vecinos que no podían evacuar y estaban muy nerviosos. Cuando hemos llegado aquí hemos verificado que el incendio estaba muy desarrollado, había roto por una de las ventanas y había red de propagación a la vivienda superior. Inicialmente se han desplegado acciones de control de esa propagación con el pronto socorro del vehículo y posteriormente ya se ha contactado con los ocupantes de la vivienda incendiada, en concreto dos personas que han dicho que podía haber alguien dentro. Se han iniciado las labores de extinción que se han desarrollado de forma eficiente y rápida y ya cuando hemos podido hacer un reconocimiento de la vivienda más exhaustiva se ha localizado una persona que estaba fallecida en una de las habitaciones. Ha habido que hacer rescates de personas que estaban en viviendas superiores, para ellos se ha utilizado la autoescala, en concreto se ha rescatado de varios pisos y el resto de ocupantes se les ha desalojado por el hueco a escalera una vez que ya estaba ventilado. Luego han proseguido las labores de remoción y refrigeración de rescoldos en la vivienda que estaba bastante afectada por el incendio y posteriormente se ha verificado que había un daño en una de las viguetas y se están acometiendo ahora los trabajos de apuntalamiento. Hemos sido reclamados para realizar una intervención a raíz de un incendio en un edificio de viviendas. A nuestra llegada, bomberos todavía estaban realizando labores de rescate y extinción. Había personas confinadas en dichas viviendas. Hemos atendido un total de ocho pacientes inhalados leves, todos dados de alta in situ. Un bombero con heridas menores que se han producido durante estas labores de rescate y extinción y por último un fallecido.